Televisión Pública, noticias en la fecha mundial del rally en tierras cordobesas. Verdaderamente un clásico del automovilismo con triunfo del belga Neuville en informe de nuestros enviados especiales. Fue un final de película. Antes del último Power Stage, en el Cóndor, la diferencia entre el primero y el segundo eran de tan solo seis décimas. El belga Thierry Neuville bajó de las altas cumbres literalmente en el aire y sin errores, lo que le permitió arrebatarle la carrera al galés Elphine Evans por tan solo siete décimas. Sí, varias veces estuve en esta situación en el 2011. También estuve peleando bastante una carrera en el campeonato de Europa. Lo que le pidió el equipo fue atacar, pelear este puesto. En Mina Clavero le sacó mucho tiempo a Elphine y bueno, había dos cosas. Uno, atacar y la segunda era ganar, tratar de ganar. Que ayer en Mina Clavero le costó algo de tiempo, que es una de las condiciones para ganar el rally, que podrían haberlo ganado, por supuesto. Que Thierry Neuville hizo un gran trabajo, que todos en algún punto tuvieron algún problema. Él, el sábado y el domingo, tuvo unos pocos problemas, pero no tenemos que amargarnos por eso. Tenemos que pensar de manera positiva por todo lo que hemos logrado. Punto final para la 37ª edición del Rally Mundial aquí en la República Argentina. Una competencia que movió a una multitud durante cuatro días por todas las sierras cordobesas. Y bueno, realmente para nosotros es una satisfacción. Es la única competencia del calendario internacional que organizamos como club propio. O sea, fiscalizamos otras, pero esta la organizamos nosotros. Y realmente cortamos clavos siempre hasta el último momento por el tema de seguridad, porque el tema deportivo salga como a la gente le gusta. Y bueno, como decían los viejos corredores de TC, carreras son carreras. Bueno, por suerte se vuelca mucha gente en las carreras acá en Córdoba. Es uno de los atractivos que tiene la carrera en la Argentina. Pocos lugares del mundo llevan la gente que trae este rally. Y bueno, realmente para nosotros es un orgullo poder seguir haciéndolo. Y esperemos que año a año la gente entienda que el comportamiento tiene que ser realmente como si fuera una obligación. Donde hay una señal de no pasar, no hay que pasar. Lo que vio el mundo entero, porque eso se pasó en directo para el mundo entero, creo que debe haber sido una de las mejores carreras que ha visto en todo el ciclo del rally de este año, de lo que va a haber. Y realmente es feliz por lo que esto ha significado, por el éxito que ha tenido a nivel de convocatoria, por el éxito en la productividad, con lo que ha impactado en la economía de la región. Así que absolutamente feliz desde todo punto de vista. Hemos tenido un gran rally y estamos con un fin de semana extraordinario en toda la provincia de Córdoba. La próxima competencia se disputará entre el 18 y el 21 de mayo en el norte de Portugal. Lamentablemente la noticia desagradable de la tarde de ayer fue que 15 autos ahí como observamos y 7 motos producto de un pirómano, no se sabe todavía el motivo esencial, quizá arruinar la fiesta y lo terminó logrando. Lo cierto es que helicópteros más camiones hidrantes tuvieron que participar. 15 autos y 7 motos fue el saldo, por suerte ninguna víctima, ningún daño humano. Bueno, esto fue en dos tramos en particular que comprendieron la competencia. Como vieron y pudieron observar son autos particulares, fueron autos particulares. El cóndor copina y casilla negra. Esos son los dos tramos, las localidades correspondientes a los tramos donde se vieron escenas que tienen que ver también con rotura de vidrios y demás. Un loco que nunca falta. Lamentablemente fue la mancha en lo que fue un espectáculo muy bien organizado como sucede habitualmente y nunca deja de ser una verdadera fiesta en la provincia de Córdoba, el radio. Pero aquí la mancha oscura.